La UAS, a través de la Unidad de Bienestar Universitario y de Más Dependencias Universitarias, convoca al personal académico a participar en la tercera edición del Diplomado en Desarrollo Humano a dar inicio el próximo 15 de febrero en modalidad mixta, con el objetivo de integrar en el desarrollo personal aspectos cognoscitivos, emocionales y sociales. Diana Sugey Mendoza, coordinadora del Área de Psicología en Bienestar Universitario, informó que dentro de los temas se puede encontrar desde inteligencia emocional, identidad universitaria, comunicación asertiva, entre otros, enfocado principalmente a los docentes, quienes son los que manejan un trato directo con los estudiantes. Esto pensado precisamente a que los docentes básicamente son la cara de la universidad, entonces hay que recordar que para tener un buen desempeño no solamente profesional, sino también personal, es bien importante tocar estos temas que tienen que ver con nosotros mismos para nosotros reflejarlo en nuestra práctica profesional. Destacó el compromiso de la UAS por fortalecer los valores que rigen el día a día dentro y fuera de las aulas, los cuales son proyectados ante alumnos quienes en un futuro se incorporarán en los diversos espacios del Estado y la República, con conocimientos importantes para la formación de una sociedad más humanista. La Universidad Autónoma de Sinaloa, que lidera el doctor Jesús Madueña Molina y en esta ocasión la doctora Sofía Angulo, que es la directora de Bienestar Universitario, siempre ha tenido el compromiso de actualizar al personal universitario, pero no solamente eso, sino también gestar en ellos lo que son los valores institucionales, pero también los valores universales. Atendemos a muchísimos estudiantes y qué mejor tener a un personal capacitado en estos temas que de cierta manera los incite a esta parte más humana, más cálida, para que como lo comentaba anteriormente se vea proyectado en las aulas. Agregó que la convocatoria completa está publicada en la página de Facebook Bienestar Universitario UAS. Ahí podrán encontrar el formulario de inscripción, al igual que los requisitos detallados y datos importantes. Con imágenes de Adrián García para Informativo UAS, Antonio Arballo. ¡Gracias!